Conscientes más que nunca de la importancia que implica cuidar al otro y al medio ambiente, logramos avanzar en proyectos de sustentabilidad. Además, demostramos solidaridad al atender a niñas y niños de zonas marginadas. Y nos sumamos al esfuerzo de la Secretaría de Educación Jalisco para diseñar videos tutoriales de apoyo a estudiantes de primaria y secundaria en sus clases de ciencia en casa. El reconocimiento de la dignidad humana es una responsabilidad de quienes integramos el CUSE, así como realizar acciones para la búsqueda de la igualdad, inclusión, diversidad y prevención de violencia de género. Nuestro reto es lograr una comunidad segura para todas y todos, en donde las diferencias cobren valor y las limitaciones físicas no sean un impedimento para desarrollarte. Tengo que hacer un saludo especial, especial, especial para el CUSEI y para las alumnas de Ciencias Exactas y de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, que me parecéis unas cracks, unas cracks. Alumnas de Ciencias Exactas y de Ingeniería, podéis todo. Proteger a los que ven de frente la adversidad es nuestro orgullo. Somos una comunidad empática que, a partir de la riqueza que significa el conocimiento en ciencia y tecnología, muestra su compromiso con quienes en este momento arriesgan la vida por la salud de todas y todos. Este fue un año de empatía, innovación y resiliencia.